Sergio Mayer y Poncho engañan a Wendy para que no confíe en Nicola Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues Sergio y Poncho hacen todo para que Wendy ya deje a Nicola y descubran que eso lo ha estado utilizando Le dicen, pues bueno Wendy ya, ya él simplemente se está utilizando Él es el verdadero traidor, nosotros somos buenas personas, nosotros queremos que tú ganes Recuerda que somos un infierno, él nada más que no hay, se convencieron Cuando él no confía, se confía en nosotros A eso se referían los fans de Wendy de Barça que gane Que para qué quieren, necesitan separar a Nicola Nicola no es que sea un objetivo tan fuerte como los otros dos Y eso es lo que quieren hacer los otros fans No los justifico de que esté bien que les vayan a agretar traidores De todas formas la van a nominar Pero tampoco les justifico a los que están acá adentro Que estén jugando con la cabeza de Wendy Diciéndole, no es que no eres de popularidad Quiere tener espacio para jugar contigo Quiere tocarte, quiere hacerte suya Pero no va a pasar de ahí Y Wendy es inteligente, dice Pues que a mí me va a interesar si Nicola me toca o no me toca A mí me da lo mismo, me da absolutamente lo mismo Pero esto va a depender de todas las situaciones que tome en cuenta Wendy No es tonta Y como les digo, siempre les he dicho que esto depende de todo lo que pase aquí adelante Y Wendy les dice, pues a mí no me importa Si me traiciono o no me traiciona Y les dice, ay hermanas Yo solamente utilizo a Nicola para saciar mis deseos Y pues siempre lo hemos visto Eso no es otra duda Pero o sea, ¿para qué simplemente quieren hacer quedar mal a Nicola? Sí, no sirve de nada De todas formas la van a seguir apoyando Porque Nicola Digan o no Digan o no Su juego está bien chido con Wendy Y Está bien chido Todo lo que hacen ellos dos Es un contenido Pues diferente Es un contenido que no lo puede dar Poncho ni Sergio Es un contenido Que nadie lo va a dar Aparte de ellos dos Así que Cada quien Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video Con más contenido al respecto Chao Chao